¿Un elfo ninja? ¿Pero esto qué es? Me estoy cabreando con este nivel, me estoy cabreando con este nivel ¡El saltito! Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Happy Wheels Preparados porque se vienen los grandes niveles de... Los Pogo Fighters, Pogo Ninja, pero que... ¿Qué nos ha pasado con los Pogos el día de hoy? ¡Ya está! ¡Qué fácil es este nivel! A ver, ¿esto qué es? Ah, amigo, este depende de cada color Este es, por ejemplo, verdecito Perdón, este es... Es que no me sé los colores, me perdí ese día Este es rosa, significa que es medio... ¡Eh! ¿Que saltan? Este es Timmy Pero si Timmy era fácil Pero bueno, es que me ha dado en toda la mocha, Timmy Ahí te mueras Cuidado con el hombre del hacha Bueno, pero... ¿De verdad? Pero que saltan a por mí, tío Es que son los mejores Vale, vamos a saltar un poco para ver si no me da Bueno, bueno, es que increíble, tío ¿Pero quién nos ha programado? Es que de verdad, eh De verdad, paremos ya de estas tonterías 3, 2, 1 y ya está A mí me van a dar... ¡Uh! ¿Ahora qué, eh, Timmy? ¿Qué, eh? ¿Te has quedado sin cuchillo? Pues venga ¡Bueno! Venga Timmy A tu casa De verdad, eh ¡Ojo! El hombre del coche Pero bueno ¿Un elfo ninja? ¿Pero esto qué es? Me estoy cabreando con este nivel Me estoy cabreando con este nivel Ya tuve suficiente Ya ayer De verdad Como me vuelvo a pillar el elfo ninja Yo no sé que me pasa a mí ¡Pap! 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 ¡Me cago en todo! ¡Pap! 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 Increíble Increíble Casi reviento Todos los electrodomésticos Y aparatos electrónicos Que ya no sería blanco Robswing Vamos a ir un poco más a nuestro terreno Chicos Nuestro terreno es el Robswing Robswing Nature Oh, de la naturaleza ¡Que bien! Yo soy un autentico hombre de la naturaleza Me llaman Indiana Jones También conocido como Tarzan Que guay Está todo tan camuflado Que es que no sería donde tengo que agarrarme Pero bueno, sé que Un autentico hombre de la naturaleza Y otro autentico hombre del Robswing Sabe perfectamente donde tiene que ir Vale, aquí sabemos que tenemos que sacar el culo de ahí dentro ¡Perfecto! Es que había gente que.. No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Venga, vamo, ¡vamo! ¡Vamos! ¡Vamonse bien! ¡Ahora si, ahora si! ¡Veenga perfecto! ¡Que grande! ¡Que grande eres! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Es que, es que, es... Es nuestro terreno. Es la naturaleza ¡Vamos allá! Tarzan me llaman Tarzandón me llaman ¿Porque? Porque soy... No os voy a decir por qué Venga, ¡Vamos para allá! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Aquí me tengo que soltar o no? No tiene ninguna pinta de que era por aquí ¿Eso es un cañón? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Es que no se ve nada! Bueno, es que no se ve... ¡Ah! ¡Mi casco ha activado en la cuerda! Increíble, por favor, rompete ya No me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo ¡Mi casco ha activado en la cuerda! ¡¿De dónde ha salido ese casco?! ¡Vamos, agárrense los cascos! ¡Cuidado que salen disparados, eh! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! ¡Agárrenle el casco! ¡Por favor, agarren sus cascos, señoras, señores! ¡Agárrenle el casco! Vale, 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 vale ¡A tomar por saco el casco! ¡No lo queremos! De verdad, es que me trae más desgracia que... que gracia ¿Pero cómo te va a hacer desgracia un casco? ¿Me habéis entendido, no? Vale, es que... Es que quería dar otra vuelta más, porque me ha gustado mucho el paisaje La verdad, ahí estamos, perfecto Bueno, aquí nos damos vuelta Y aquí está la victoria, 3, 2, 1 ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero bueno! ¡Oh, estoy vivo, estoy vivo! ¡Uh, qué bien! Bueno, es que justo quería dar estas setas a ver si eran realmente buenas setas Porque a lo mejor eran las setas estas que son venenosas A ver... Hmm... Esto parece un boletus y esto parece una auténtica Amanita muscaria Por favor, ¿podemos pasar hacia donde queremos ir nosotros? Esta roca, creo que me obstaculiza el camino ¡Ah, no, no, no! Podemos, podemos ¿Qué? 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 ¿Arrastrándome lo he conseguido? ¡Click here to win! ¡Gané! ¡Ya está! ¡Ya está! Si es que tendría que haber ahí las setillas Y... ¡Victoria! ¡No pregúntes, chicos! ¡No pregúntes! ¡Roops in rainbow! ¡Vámonos! ¡Ojo que se viene! Es que... La cosa va de rope swings Y la cosa va de no entrar Y la cosa va de sin brazos De verdad, cuando ponen estos niveles Yo es que los hackeo, muy atentos, eh ¡Woo! Habéis alucinado, eh Como nos hemos saltado una parte del nivel y de esto Bueno, Willy, tampoco es para tanto Atentos, se viene la victoria ya en este No sé de que va el nivel Pero no sé que ahora va a haber victoria Mira, 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 mira como me lo huelo Venga, caída muy fácil, de verdad Venga, ahora saltamos aquí De verdad, que fácil este nivel Vamos, 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 por favor Quiero que se acabe ya, que estoy quedando demasiado bien Esa cabeza ahí, por favor, saca la cabeza Es que no metas cabeza en culo ajeno Ya sabes lo que te dicen De verdad, eh Vamos Hay que hacer, hay que hacer algo aquí No puede ser caballero Ah, había aquí de encima de una tabla Había aquí de encima de una tabla Tócate los pies Esto no me va a llevar Me cago en todo La verdad, que es que parecía tan fácil, chicos Que es que he vuelto He vuelto a pasármelo ya sin... Sin manos y sin piernas Me cago en todo ¿Por qué he seguido la mesa sin mí? No, 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 no Otra vez, otra vez Otra vez la cabeza aquí Otra vez la cabeza ahí Me cago en todo ¿Cómo, cómo puedes tener un nivel en el que... Por favor, déjame, déjame coger la mesa Pero bueno, pero bueno, pero bueno No me lo creo, se me queda enganchado ahora una pierna Pero bueno, pero este nivel, pero este nivel Venga a cagar Pero bueno, pero bueno, pero bueno No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo otra vez Por favor, dime que vamos dentro Dime que vamos dentro Dime que vamos dentro ¿Vale más o menos? ¿Más o menos sí? Hubiese llegado... ¿Me están diciendo que hubiese llegado Si hubiese ido arrastrándome? ¿Me están diciendo eso? ¿Me están diciendo que hubiese llegado desde el principio Si hubiese ido arrastrándome? No me creo que no puedo pasar porque hay una mesa No puedo pasar porque hay una mesa No, 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 no Esto es broma, esto es broma Esto es broma Esto es broma ¿Tú te puedes creer que lleve así tres horas? ¿Tú te puedes creer que lleve así tres malditas horas intentando arrastrarme para pasarme este maldito nivel? Si, si, te ha gustado cinco estrellas, si 500 estrellas me ha gustado Me cago en todo Este nivel se llama intenta no morir A ver si conseguimos Ojo, ojo, ojo Vamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Si lo hemos conseguido ¿Cómo no voy a morir? ¿Cómo no voy a morir? Ah, los cubitos se congelan Los cubitos se congelan Qué bien, de verdad Vamos, vamos, vamos Ah, pues esto se va a congelar ahora y me va a matar, ¿no? Ojo, ¿pero puedo llegar vivo? ¡Vámonos! Ojo, Fight Arena Se llama este nivel, de verdad Qué fácil es para nosotros Ojo, ninjas ¿Oye que vas a ser fácil lo que irás con el pogo? De verdad Mira, 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 mira ¡Todos para adentro! ¡Victoria, hombre, victoria! Ja 99% imposible, chicos A nosotros A nosotros, de verdad, es que Bueno, bueno, bueno Os digo, chicos, que esto es lo más difícil que probar en mi vida, eh Atentos Ya está, Victoria se viene, ¿lo leéis? ¿Qué dices? ¿Tienes muerto? Vale, hay que ir, nada La estrategia está ni súper lento Ya está, Victoria ¡Gracias! Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Pero más lento aún Ya está, chicos Muchos besos ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Besitos! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Lo dedico! ¡Qué bien! De verdad, a la quinta Espero acordarme de editarlo bien No, tranquilos ¡Bottle Run Willyrex! Este es mi nivel Este es mi nivel Espero que te guste Saluda Ricardo El amigo que se llama Paul Muchas gracias a los dos Pedazo de nivel Que se viene ahora Y estos, estos Bottle Run Los pasamos muy pacíficos Ay, está rico Gracias, de verdad Gracias por reventarme Los malditos Tímpanos De verdad, muchas gracias ¡Ojo! Otro rousing de Willy para mí Bueno, que bien Hola, soy Circulito Por favor, salúdame en tu vídeo Soy tu fan Circulito, ¿te llamas? Y de Vegetta Casi desde 2017 Vale Empezaron en Youtube En mi edad de Dios Vale Ah, vale, vale Por si juego este vídeo En un futuro Este mapa, perdón En un futuro Que sepa que En 2017 tienes 13 años Por muchas gracias Este nivel va a ser una pasada No sé cómo Con esa edad eres capaz De hacer este pedazo de nivel Y dices, pero como Uli ¿Cómo sabes que es un pedazo de nivel? Porque todos mis suscriptores Hacéis unos niveles de la LED Ya lo sé yo Si es que mira, se viene, se viene ¿Alguien me explica Por qué he perdido un brazo? Es que no nos hace falta Ese brazo, chicos Somos tan buenos Y el nivel es tan bueno Que se puede pasar solamente con un brazo Se viene, se viene, se viene Muy bien Oye ¡Gracias! De verdad, Circulito Gracias ¿Deposita la comida aquí? Vale Bueno, se ha tirado todo afuera, la verdad Vale De nada Ahí está No, no, no Que bueno Pero bueno, pero bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Habéis visto? Ah, tengo que saltar Increíble Increíble Chicos Se viene El salto que todo el mundo quiso El saltito Me he quedado ahí pinchado Pero bueno, no pasa nada La tercera va la vencida ¿Sabéis lo que dicen? Que la tercera va la vencida Si os lo acabo de decir Vamos Increíble Vaya pedazo de nivel Espero que os haya encantado Dejar un buen like Y si además le dais a la campanita Te lo agradeceré un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo De Road Swing Un saludo a todos He dicho Road Swing Quería decir Happy Wheels Happy Wheels Un saludo a todos Y adiós